Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal de la sección de cronología. Hoy continuamos con la parte 2 del resumen del volumen 15, titulado La semi-elfa descendiente de los dioses parte 1, y con esto damos por finalizado el volumen. Recuerden que los resúmenes de cada volumen se dividen en dos o tres partes, dependiendo de lo extenso que sean. Este volumen se dividió en dos partes. No se confundan con el título del volumen porque dice parte 1, ya que el volumen 16 es la parte 2 de esta historia. Esto pasó así porque el autor dividió el volumen 15 en dos volúmenes, el 15 y 16, ya que el volumen 15 en un principio superaba las 700 páginas. Así que estos dos volúmenes son parte del mismo arco. Como siempre, recuerden que los datos que utilizamos son provenientes de la novela ligera, extras, manga, twitter y blog del autor. Además, que muchas imágenes que usaremos serán representativas, ya que no existen ilustraciones de la mayoría de los eventos mencionados. Y bueno gente, sin mucho más que agregar, esperamos que estos resúmenes sean de su agrado y que lo disfruten. Mi nombre es Etzio, y sin mucho más que decir, comencemos. Ainz y los gemelos se pusieron en marcha, dirigiéndose a la aldea de los elfos oscuros. Confiando en lo que el elfo había dicho, corrían montando a Fenrir. Si hubieran podido encontrar su objetivo desde el cielo, se habrían dirigido hacia allí sin detenerse. Pero, por desgracia, no se podía descubrir ni siquiera con los talentos de Aura. Puede que solo fuera la imaginación de Ainz, pero podía sentir que el aire de este bosque era diferente al del gran bosque de Thoth. Ese olor tan característico, y además extremadamente potente del bosque, le hacía temblar la cavidad nasal. De repente, el impulso de querer viajar por todo este vasto mundo, puso un poco de emoción en su corazón. Debido a la inmensa vegetación del gran mar de árboles, era imposible avanzar en línea recta. Por lo que habían oído del hombre, la distancia a la aldea de los elfos oscuros era de una semana de viaje. Por lo que saben, las aldeas están separadas por unos 100 kilómetros. Ainz y compañía cubrieron esa distancia a pie en poco más de una hora. Así de increíble era Fenrir. Su habilidad caminante del bosque hacía que los árboles, matorrales densos y demás se movieran como si estuvieran evitándolo. Así pudieron viajar en línea recta. Eso había sido particularmente útil. De lo contrario, no habrían podido llegar tan lejos a pie en tan poco tiempo. Aunque se mostraba confundida, Aura creía que estaban yendo por buen camino. Incluso para ella, una guardabosques con habilidades de alto rango por derecho propio, este bosque era muy difícil de explorar. Siempre y cuando no se hayan equivocado en la distancia a su destino, no habrá problema. Ainz quería mantener cierta distancia para que no sean descubiertos antes de llegar y poder observar a los elfos oscuros para así obtener información sobre ellos. Algo que le preocupaba era llegar a un lugar completamente equivocado. Las indicaciones del elfo no eran muy precisas para él, ya que solamente se le explicó cómo llegar contando pasos y teniendo de referencia ciertos árboles. Pero para Aura, era información valiosa. Aunque en ocasiones se había confundido, siempre se mostró confiada y los había guiado hasta allí. Yggdrasil tenía este tipo de bosque denso, pero estaban ajustados para los jugadores. Ainz no creía que un bosque real fuera tan formidable. Sintió que esta experiencia tenía cierta emoción. Los exploradores eran aquellos que perseguían esa emoción. La figura de un verdadero aventurero que Ainz buscaba. Abandonar todo y explorar el mundo. Sin embargo, era algo que nunca podría ser el gobernante supremo de Nazarick. Aunque si alguna vez se tomara unas vacaciones, quizá pueda ser posible. Enviar a los aventureros al mundo desconocido, eso en sí mismo no era un error. Incluso Ainz, el propio líder del gremio, lo apoyó. Cuando ve a Aura desempeñando un papel activo en un lugar como este, puede sentir la necesidad de formar adecuadamente a los aventureros. Los estaban entrenando en el gran bosque de Top, pero los niveles de peligro allí son muy bajos en comparación con este lugar. Puede ser una buena idea que realicen su examen final en el gran mar de árboles. Ainz se había dejado llevar por sus pensamientos y tomó conciencia cuando Aura le habló para saber qué hacer ahora. Como lo han hecho hasta el momento, asegurarán un lugar para acampar. Aura se encargará de este asunto. Por petición de su amo, debe llevarse a Fenrir con ella, mientras que Ainz invocará a otro monstruo como sustituto. Le preocupaba enviarla a esa tierra desconocida sin escudo. Tener a Fenrir con ella le ayudaría a percibir a cualquiera que se les acercara, gracias a los poderes de percepción de Fenrir. Tras la partida de Aura y Fenrir, Ainz y Mare se ocultaron discretamente. Había algo de lo que debían ocuparse. Ainz sacó una pequeña estatua de su inventario. Era un ítem mágico. Estatua de la bestia mágica, Cancerbero. Un ítem mágico del mismo creador que la estatua del animal caballo de batalla que había utilizado antes. Totalmente grabada hasta las protuberancias de los músculos, rebosante de la sensación de movimiento. Era una pieza magnífica. Cuando Ainz la utilizó, se hinchó al instante y apareció la bestia mágica. Lo que apareció era, por supuesto, Cancerbero. Podía morder con sus tres cabezas de perro y león, arañar con sus afiladas garras y morder con su cola de serpiente venenosa. Todos sus ataques también podían ser imbuidos con daño de fuego y poseía una completa resistencia a las llamas y al veneno. Era una gran bestia mágica de alto rango. Aunque, si se enfrentara con un jugador del nivel de Ainz, no sería un monstruo muy difícil de manejar. La primera razón por la que Ainz había elegido a Cancerbero era porque había juzgado que las capacidades sensoriales de un monstruo de tipo bestia serían mayores y aptas en este mar de árboles. Puede que Cancerbero perdiera frente a Fenrir en cuanto a niveles, pero, al fin y al cabo, tenía tres cabezas, lo que implicaba que en cuanto al sentido del olfato era tres veces mayor. Probablemente. Ainz le dio la orden de informarles cuando sintiera el olor de alguien desconocido acercándose. El rey hechicero le preguntó a cuántos cientos de metros de distancia podía discernir un olor, pero notó que las tres cabezas de la bestia rápidamente soltaron un gruñido de forma diferente. ¡Oh mierda! ¿Eh? ¡Espera! Parecía que eso le transmitían a Ainz en respuesta a su pregunta. Parecía que había tres sentimientos diferentes en las tres cabezas. Luego de que Mare le frotara la barriga al Cancerbero, la bestia se animó y parecía decirle a su amo, haré lo que pueda. Lo haré. Esto es imposible. Quizás percibir cientos de metros era imposible después de todo, pero Ainz le dijo que al menos si puede percibir los olores que los rodean y saber cuándo se acerca un desconocido será más que suficiente. ¿Puedo hacer eso al menos? ¿Eso es posible? ¿Puedo hacerlo? Ainz asintió ante los gruñidos del monstruo invocado, ordenándole que se ponga a ello. Ahora solo restaba crear una casa verde secreta para ocultarse. Ya que Ainz ni Mare poseían habilidades de ocultación que pudieran borrar sus huellas. Ocultarse en este lugar era la mejor idea. Usar magia como camuflaje, que estaba disponible para druidas y guardabosques, hubiera sido lo mejor. Sin embargo, Mare era ciertamente un druida, pero era de un tipo extremadamente especializado y orientado al genocidio masivo. Por lo tanto, no poseía dichas habilidades. Ainz se sentía culpable por el hecho de que por su decisión de buscar amigos para los gemelos, Aura tenga que trabajar tan duro y que él no pueda hacer nada para ayudarla. Podía autoconvencerse de que estaba allí cuidando de Mare, pero lo cierto es que era solo una excusa tonta. Aunque en este momento, era lo único que podía hacer. Luego de pensar profundamente en esto, Ainz y Mare ingresaron a la casa verde secreta a esperar el regreso de Aura. Existía una bestia mágica llamada Ankylorsus. Se parecía un oso desde la distancia, pero si no se reconocía rápidamente la diferencia, podías despedirte del mundo. Su longitud oscilaba entre los dos y los tres metros. Tenía cuatro patas delanteras y dos patas traseras. En dos de las cuatro patas delanteras crecían garras afiladas y puntiagudas de más de 60 centímetros de longitud, que se utilizaban exclusivamente para el combate, y cuya dureza superaba incluso a la del acero. Una larga y gruesa cola se extendía desde la parte baja de la espalda, cuyo extremo tenía forma de martillo. Y, por último, la mayor parte de su cuerpo estaba protegida por duras placas de armadura, desarrolladas a partir de escamas. El poder de ese enorme cuerpo era aterrador. Con un solo ataque, era capaz de atravesar fácilmente a una persona, con armadura y todo. Sin embargo, eso era todo lo que había que tener en cuenta. No poseía ninguna habilidad especial ni magia poderosa. Solo podía utilizar el hechizo fragancia, cuya magia no se utilizaba en combate. Si bien el Ankylorsus estaba entre los principales depredadores del mar de árboles, no era en absoluto el más fuerte. Pero a pesar de eso, realmente era un Ankylorsus digno de ser llamado Lord. Levantó la cabeza del estómago del animal que había estado engullendo, acompañado de un grunido grave y aterrador, dejando caer largas vísceras por las comisuras de su boca. Su rostro estaba empapado de sangre, pero fue capaz de percibir dos olores que nunca antes había olido. Su estómago estaba lleno. Podía ignorarlos, pero este era su territorio y no podía permitir que alguien se paseara por ahí como si nada. Por lo tanto, se dirigió hacia ellos. Por el camino, utilizó fragancia. De este modo, podía borrar su propio olor corporal y el olor a sangre que aún le quedaba. Así, poco a poco se acercó a su presa. No parecían estar en alerta, por lo que era probable que no lo hayan notado aún. O quizá, pensaban que al ser dos podían contra él. Aún no podía verlos porque estaban ocultos por los árboles. Pero se acercó aún más hasta que comenzó a correr como un soplo de viento, a pesar de tener un cuerpo enorme. Finalmente pudo divisar a sus presas. Uno pequeño estaba encima de otro grande. Quizá eran dos animales que se ayudaban mutuamente para protegerse de los depredadores. Esto era algo bastante común. Sonrió. A esta distancia ya no podían escapar. Sin embargo, algo era extraño. A pesar de la violencia con la que corría, ninguno de los dos se mostraba asustado, como todo aquel que se topa con su presencia. Quizá estaban paralizados por el miedo. La carne de las presas congeladas por el terror era algo escaso. En cuanto a sus preferencias, la carne reblandecida de cuando la presa estaba solo a medio matar y se estaba muriendo lentamente, esa era su favorita. La carne de las presas que habían renunciado a la vida después de haber devorado sus tripas mientras estaban aún vivas, era la más sabrosa de todas. Se levantó y dejó salir un poderoso rugido para infundir miedo. Deseaba que corran, que hagan algo para mejorar el sabor de su carne. De repente, el pequeño ladró. Nunca había visto uno así antes. ¡Qué oso más bonito! El anquilorsus recordaba haber visto cosas similares en los árboles que se parecen al pequeño. De repente, al mismo tiempo que un sonido extraño, su pata delantera se calentó y se transformó en un intenso dolor, haciendo que pierda el equilibrio y cayó hacia atrás. Cuando miró, una cosa larga, parecida a una serpiente que se retorcía, colgaba de la mano del pequeño de arriba y el otro extremo sujetaba fuertemente una de sus patas. El pequeño intentaba calmarlo diciéndole que no le haría daño, pero el anquilorsus no entendía lo que decía. Poco a poco, ese pequeño empezaba a parecer espantosamente grande a sus ojos. El pequeño gruñó enseñándole los dientes y se acercó. Quizá este pequeño era algún tipo de depredador. El pequeño no sabía qué hacer con él, pero hacer esperar a su amo no era lo correcto. Quizá debería matarlo y despellejarlo en lugar de capturarlo. En ese momento, el anquilorsus intentó cortar con sus afiladas garras esa cosa que le agarraba su pata trasera. Sin embargo, no pudo. Jamás le había sucedido esto. De repente, la cosa que parecía una serpiente fue removida de su pierna. Pero antes de que pudiera pensar en correr, junto con un sonido extraño, un dolor intenso recorrió su cuerpo y una fuerza tremenda lo inmovilizaba. Ya no había ninguna duda, aquella pequeña criatura poseía una fuerza absurda. Cuando ya había perdido la voluntad de resistir, el sonido finalmente se detuvo. No había parte de su cuerpo que no le doliera. Ya está, ahora eres bueno y obediente, ¿verdad? Dijo la pequeña cosa, pero claro, él no la entendía. Estaba completamente seguro de que ahora iban a comérselo. Lo que ha estado haciendo con sus presas, ahora se lo estaban haciendo a él. Ahora, que ha renunciado a la vida, no tiene dudas de que su propia carne será sabrosa. Dentro de la Casa Verde Secreta, Ainz, junto a Amare, estaban alineando una comida deliciosa encima de un escritorio de obsidiana que fue producido usando magia. Esto era para recibir a Aura cuando regresara de su exploración. Aunque estaban encerrados, tenían una perfecta ventilación. Por obra de un mecanismo mágico de la Casa Verde Secreta, ni los sonidos ni los olores podían filtrarse desde el interior al exterior. Pero, la protección de esa magia no funcionaba cuando se abría la puerta. Eso significaba que alguien podría percibir ese aroma y sospechar que alguien anda cerca. Algo que podría poner toda la operación en riesgo. De todos modos, Ainz y Mare estaban trabajando diligentemente en esto para agradecer el duro trabajo de Aura. Cuando Ainz volvió a Nazarick para que el jefe de cocina le preparara los platos, le pidió que la comida fuera aquella que tuviera un olor lo más débil posible. Aún así, Ainz y Mare debían ocuparse de ocultar los olores de la comida por si acaso, con la ayuda de un ítem mágico. El elemental de viento que Mare invocó con el ítem hacía que el aire que les rodeaba subiera al cielo para que se diluyera considerablemente el olor de los platillos en las copas de los árboles donde finalmente el olor se perdería. Luego de hacer los preparativos, Mare le devolvió el ítem mágico a su amo, cuyo nombre es Gacha Elemental. Es una esfera transparente parecida a un cristal. En su interior había cuatro luces que se movían en círculos. Con él, cuatro veces al día se podía invocar y utilizar un elemental durante una hora. Los tipos de elemental que se podían invocar eran fuego, agua, viento y tierra. También estaban los elementales compuestos. Por ejemplo, fuego más tierra, igual magma. Agua más viento, igual ventisca. Tierra más agua, igual pantano, etc. Entre ellos, los elementales de fuego, agua, viento y tierra podían manifestarse como elementales de rango superior con niveles por debajo del 40. Elementales de rango medio con niveles entre los 20 y elementales de rango inferior con niveles inferiores al 10. En estas ocasiones, se invocaba a un solo elemental de rango superior. El número de elementales de rango medio era aleatorio, pero se invocaban entre 1 y 3. Y el número de elementales de rango inferior también era aleatorio, pero se invocaban entre un mínimo de 3 y un máximo de 6. En cuanto a los elementales compuestos, podían manifestarse como elementales de rango superior con niveles entre los 50, elementales de rango medio con niveles por debajo del 30 y elementales de rango inferior con niveles inferiores al 10. Sin embargo, el número de elementales compuestos invocados en todos los casos era 1. Al oír esto, se podría pensar que era bastante útil, pero, desgraciadamente, el elemental invocado se elegía al azar. Conseguir que apareciera un elemental de rango superior era difícil. De hecho, Mare tuvo que usar el ítem 3 veces hasta que pudo invocar un elemental de viento. Ainz decide que Mare se quede con este ítem. Después de todo, originalmente estaba restringido para que solo los druidas pudieran usarlo, por lo que solo sería un decorativo en la tesorería. Por otra parte, Mare ya poseía un ítem que le había otorgado Buku 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 Chagma con el que podía invocar elementales. La diferencia con este era que debe lanzar un hechizo con el elemento correspondiente antes de activarlo o que lo tenga como elemento secundario. Por ejemplo, si se deseaba invocar un elemental de fuego, previamente se debía usar un hechizo que tuviera llama como elemento secundario. Se podía invocar a un solo elemental de rango superior, pero solo podía hacerlo una vez al día. Y la duración de la invocación no era ni de 10 minutos, por lo que el valor de ese ítem era en sí mismo bajo. Había un montón de otros ítems mucho más poderosos. Y, sin embargo, Mare no había cambiado esa pieza de su equipo porque Buku Buku Chagma se la había regalado. Ese sentimiento era compartido por todos los NPCs de Nazarick. En el pasado, Ainz había investigado las habilidades de todos los NPCs y, al hacerlo, también se enteró sobre sus equipamientos. Los NPCs tenían ítems que eran débiles, a pesar de haber ítems mucho mejores. Estos no cambiaban sus propios ítems. Si los cambiaran, solo sería por otra que les hubieran dado al principio. Por supuesto, si el gobernante de Nazarick se los diera, como acaba de hacer con Mare, utilizarían los ítems. Pero nunca habrían presentado una solicitud para cambiar su equipo por voluntad propia. La única vez podría haber sido cuando hacían simulacros de combate y Albedo venía suplicando que quería tomar prestadas varias cosas. Todos los NPCs estaban atados a los equipos que sus creadores les habían dado. En ese momento, el cancerbero soltó un grunido y las tres cabezas apuntaron hacia la misma dirección. Alguien se acercaba. Cancerbero no había conocido a Aura y a Fenrir. Aún así, había notado que sus olores se aferraban a Ainz y a Mare, por lo que no debería reaccionar así. Gracias al agudo oído de Mare, confirmaron que alguien venía. Sin embargo, no podía ser Aura. No podía ser tan ruidosa. Debía tratarse de alguien más. Como Mare no podía confirmar de quién se trataba, Ainz se apegó al plan que tenía preparado. Activó Perfecto Incognoscible y se marchó junto con Cancerbero. Al poco tiempo, se topó con una enorme bestia. Parecía un oso, aunque tenía varias diferencias con uno. Lo que más llamó su atención fue que Aura estaba sobre su espalda, llevando un látigo en su mano que hacía temblar de miedo a la bestia. A su lado, estaba Fenrir acompañándolos. Ellos habían notado a Cancerbero, pero no estaban seguros de si era una bestia salvaje o una invocada por Ainz. Luego de que Ainz desactivara Perfecto Incognoscible, Aura despejó sus dudas y se alegró de verlo. Antes de que su amo se lo preguntara, Aura le explicó los motivos de haber puesto bajo su control a esta bestia. Al parecer, tiene la fuerza suficiente para controlar esta zona y convertirla en su territorio. No debía ser muy fuerte, pero la alcanzaba para hacerlo. Un elfo oscuro común y corriente no se acercaría porque era muy peligroso. En realidad, nadie se le acercaría en esta zona. Por lo tanto, Aura piensa que esta zona es ideal para asentar su campamento temporalmente, ya que ningún intruso aparecerá. A diferencia de las demás bestias mágicas de Aura, esta no estaba siendo controlada por Domador de Bestias. Simplemente le inculcó que ella es la jefa, la más fuerte, por lo que no tenía completo control sobre ella. Eso significaba que era posible que sus instintos salvajes se despertaran y los atacara de repente. Pero Aura debió ser consciente de ello, aunque seguramente su nivel no era suficiente como para hacerles ni el más mínimo daño. Ainz, preguntándose en qué nivel se encontraba, se acordó de repente de su mascota y surgió la incógnita de quién de las dos bestias sería más fuerte. Hablando en términos de habilidades físicas puras, es más fuerte que Hamsuke, pero la mascota de Ainz puede utilizar magia, por lo que es difícil de determinar quién de los dos ganaría si se enfrentaran. Pero teniendo en cuenta que ahora Hamsuke posee la clase guerrero y si lleva armadura, podría ganar sin dudas. En su camino no se habían topado con ninguna bestia mágica. Quizás se deba a que este era su territorio, pero en otros sitios podría haber más. Por este motivo, Aura se preguntaba si debían explorar la zona en busca de más bestias o plantas medicinales nativas, y todo tipo de cosas que podrían ser muy útiles. Además, es posible que haya lugares donde se produzca algún tipo de fenómeno especial, ya que en este mundo que tenía magia, existían lugares donde se producían ese tipo de fenómenos. Por desgracia, todavía no había ninguna de esas zonas misteriosas dentro del reino hechicero. En Yggdrasil, este tipo de lugares tenían efectos únicos y en ellos se podían encontrar materiales y monstruos raros. ¿Se aplicaría esa regla también a este mundo? No lo sabían. Ainz consideró la sugerencia de Aura y en el futuro su objetivo será explorar por completo este lugar. Luego de concluir con este asunto, se dispusieron a volver con Mare, quien los estaba esperando. Mientras tanto, Ainz se preguntaba qué pensaba hacer Aura con esta bestia mágica. Su idea es llevarla a Nazarick. Aunque, debido a que no poseía una inteligencia alta, dejarla vagar libremente por el sexto piso era peligroso, al menos para las sirvientas regulares. Esto implicaría que algunos NPCs tengan restringida la entrada a dicho piso, y Ainz no quería eso. No obstante, Aura no planea darle esa libertad. Está planeando experimentar con ella. Quiere intentar poner bajo su control a bestias mágicas, excluyendo sus habilidades de domadora de bestias. Ainz no debería tener objeciones para esta petición. Sin embargo, prefería que este experimento se lleve a cabo con una bestia de un menor nivel, como por ejemplo de nivel 1. De ese modo, incluso las sirvientas regulares podrían estar más tranquilas. De todos modos, Ainz no pretendía que Aura se olvide de este oso y elija otra bestia. Simplemente quería saber por qué lo había elegido. Aunque no puede hablar como Hamsuke, parecía que era bastante inteligente. Por ejemplo, Fenrir y los demás no hablan, pero son inteligentes. Los que tienen cierto grado de inteligencia son más adecuados para el entrenamiento. Al considerar eso, no tenía más remedio que aceptar la propuesta de Aura. Quizá lo mejor sería llevar a cabo este entrenamiento en la falsa Nazarick y dejarlo vagar por el sexto piso. Aura aceptó alegremente y le agradeció a su amo por escuchar sus egoístas deseos. Así como con Albedo, que está llevando a cabo ejercicios de combate, Ainz se sentía muy contento de que Aura también intente mejorar sus capacidades u otros NPCs. Ellos son el orgullo y la alegría de Ainz o Algon. Momentos después llegaron a la Casa Verde Secreta y Mare les dio la bienvenida. Al ver el gran banquete, la cara de Aura se rompía en una gran sonrisa. Ainz se sintió aliviado de que le guste. También habían preparado la comida para Fenrir. Se colocó un enorme bulto de carne, que era una vaca, encima de un tronco. En cuanto al oso, parecía que había comido justo antes de toparse con Aura, así que estaba bien que no comiera. Además, parte del entrenamiento era privarlo de alimentos para que entendiera que ella es la jefa. Luego de eso, comenzaron a comer el delicioso banquete. Mientras tanto, Ainz comenzó a platicarle sobre sus planes. Ya que en esta zona están a salvo gracias a Aura, reubicarán la Casa Verde Secreta en un lugar más apto para luego contactar con los elfos oscuros. Y también, siempre y cuando Aura lo permita, Ainz quería llevar a cabo la misión Grito del Ogro Rojo. El rey hechicero sonrió. Una vez la había llevado a cabo con sus amigos y estos la habían calificado de truco sucio. Era la situación perfecta. Aura trajo justo a la bestia mágica adecuada para el trabajo. Solo faltaba su aprobación para utilizarla, aunque ella no tenía idea de qué era ese plan. Pero justo cuando Ainz estaba a punto de explicarlo, Mare mencionó que se trataba del Oni Rojo que Lloró, un libro que había leído hace poco. En palabras de Ainz, Mare era increíble por haber deducido esto, aunque él no conocía en absoluto ese libro. La aldea de los elfos oscuros en el Gran Mar de Árboles no era diferente de la aldea de los elfos. Por ejemplo, la raza llamada elfos salvajes fueron una vez elfos ordinarios. El cambio de su entorno de vida a la pradera produjo cambios no solo en la forma de la cultura, sino también físicamente, hasta el punto de que en la actualidad habían sido reconocidos como una raza nueva. Así que la razón por la que no se habían producido cambios físicos o mágicos en los elfos oscuros era porque además de ser la misma raza que los elfos desde el principio, vivían en el mismo entorno. Apenas había diferencias en la cultura y su forma de vida se centraba en los árboles élficos. De ahí que las clases que obtuvieran, al igual que con los elfos, fueran principalmente guardabosque y druida. Las diferencias eran solo el color de la piel, las formas de repeler animales y otras costumbres triviales. Los elfos oscuros utilizaban un repelente de animales a base de potentes hierbas medicinales, que producía un efecto de evasión mediante el uso de olores. Aprendieron esta preciosa sabiduría de los trints y otros habitantes del bosque donde vivían antes de trasladarse al gran mar de árboles. Gracias a este método, estaban a salvo. Sin embargo, ese día, los elfos oscuros, creyendo en su propia seguridad, aprenderían que estaban sobre hielo delgado. A lo lejos, se escuchó un violento rugido. Esto era algo habitual en el gran mar de árboles, por lo que no significó mucho para ellos. Pero, un hombre elfo oscuro, llamó a todos para que estuvieran en guardia. No había nadie entre los elfos oscuros, que vivían en el gran mar de árboles, que no conociera a este hombre. Un guardabosque de primera clase, que llevaba el antiguo y honorable apellido de la Casa Blueberry, una de las 13 familias originales, que se convirtió en la figura central durante la gran migración. En sus manos, el hombre, Blueberry Egnia, sostenía un arco compuesto de estilo elfo oscuro, del que solo había un puñado incluso en esta aldea. Era un arco que no se permitía utilizar, a menos que se obtuviera una puntuación extremadamente buena en el torneo de arquería, una vez cada tres años. Obedeciendo la llamada de Egnia, los soldados de los elfos oscuros se habían reunido inmediatamente. La aldea donde vivía Egnia era la más grande de los elfos oscuros de los alrededores. Sin embargo, solo había unos 200 habitantes y no tenían margen de maniobra para poner guerreros a tiempo completo. Frente a sus amigos, que se habían reunido con miradas de desconcierto, Egnia anunció que la razón de esta reunión no era otra que confirmar que ese poderoso rugido pertenecía a un adulto completamente maduro, un Ursus. No había ninguno de los elfos oscuros que no conociera el nombre de la única bestia mágica a la que más se debía temer, el Ankylo Ursus. Sin embargo, una mujer elfa oscura, una de las tres vicemandatarias de la cacería y una experta guardabosques preguntó si estaba totalmente seguro de un Ursus, ya que en este bosque existen muchos animales que pueden imitar los sonidos de varias especies de monstruos. Con ese tipo de animales, identificar al dueño a partir de un único y lejano aullido era extremadamente difícil. Su pregunta era razonable, sin embargo, Egnia era el mejor guardabosque de este bosque, y además no la había hecho por desconfianza, sino que provenía de su profundo deseo de que esto, por favor, fuera un error. Es muy lamentable, pero no hay duda, por mucho que pase el tiempo, es imposible que olvide ese rugido que te pone los pelos de punta. El siguiente en hablar era el maestro de la casa. Los pilares de la autoridad en la aldea eran el maestro de casa, el consejo de ancianos, el jefe farmacéutico y el maestro de ritos. El consejo de ancianos estaba compuesto por tres personas, así que en total eran seis, lo que significaba que él era uno de ellos. Como maestro de la casa, su especialidad era la casa con trampas. Sus habilidades estaban muy por detrás de las de Egnia, pero era un guardabosque muy influyente. En la mayoría de los casos, un Ursus rugía cuando luchaba contra un enemigo fuerte, cuando anunciaba una victoria, cuando declaraba un territorio como suyo o cuando alguien entraba en su territorio. Era muy probable que haya pasado esto último. El territorio del Ankylorsus se expandía a medida que su cuerpo crecía y era muy raro que intentara cambiarlo o que saliera a cazar fuera de él. Por lo tanto, era razonable pensar que alguien había entrado en su territorio. Teniendo en cuenta todo esto, y que el territorio del Ursus estaba bastante alejado, los demás elfos oscuros se preguntaban entonces por qué Egnia los había convocado. Él no estaba completamente seguro de por qué esa bestia había rugido. Podían ser diversos motivos, pero tal vez apareció una poderosa bestia mágica que es capaz de escapar del Ursus y se estaba dirigiendo hacia ellos. Debido a esto, la aldea deberá estar completamente en guardia por si acaso, y al día siguiente se dirigirán en dirección al rugido para averiguar un poco más. Todos estuvieron de acuerdo. También debían pensar en cómo transmitir esta noticia a toda la aldea y si debían o no comunicárselo a las aldeas cercanas. Otra cuestión muy importante a resolver era si debían producir alimentos para varios días, ya que no estaban seguros de cuánto tiempo podrían estar privados de la casa en el bosque. Es algo que deberán dejar en manos del maestro de ritos. En el momento en que debatían sobre esto, escucharon otro rugido, pero esta vez demasiado cerca. Los anguilorsus tenían la tendencia a pegarse a sus presas. Si un animal que consideraban su presa escapaba, lo perseguirían incluso fuera de su territorio. Sin embargo, perseguirlo mientras ruge era un poco extraño para ellos. Para intentar derrotar a un ursus, la magia que manipulaba su mente era más efectiva. Probablemente no ganarían si lucharan directamente contra él, pero si utilizaban magia y otros métodos semejantes podría haber una pequeña posibilidad. Incluso en el pasado, habían ganado de alguna manera u otra contra una bestia mágica que rivalizaba con un ursus. El poder de los druidas será absolutamente necesario, porque podrían invocar a elementales. Además, el jefe farmacéutico probablemente tiene un veneno que incluso afectará a un ursus. Tras pensarlo, decidieron que todos los que tienen habilidades sobresalientes hacia abajo, reforzarán las defensas. La otra mitad advertirá a todos en la aldea. También deberán contactar al jefe farmacéutico y al maestro de ritos. Mientras Egnia se dirigía hacia el origen del rugido, la información se extendía rápidamente dentro de la aldea. Cuando no habían pasado ni 10 minutos, el maestro de ritos había empezado a producir alimentos. El jefe farmacéutico también había enviado ya a Egnia el potente veneno y su antídoto por si acaso. El tiempo pasó con todos en alerta. No habían escuchado el rugido del ursus desde entonces, y la tensión había comenzado a disminuir. Quizá el ursus atrapó a su presa y se había retirado. Para ratificar esto, deberán investigar en su territorio. Egnia miraba intensamente en esa dirección, y de repente, tuvo la sensación de haber visto alguna cosa grande detrás de los árboles. Y rápidamente, dejó salir un sonido extraño con sus labios. Este era un sonido especial que podía emitir, gracias al dominio de su clase, con el cual puede advertir a sus amigos que se pongan en guardia. Los ánimos de empezar a bajar la guardia se volvieron a tensar al instante. Todos miraron hacia donde Egnia estaba viendo, y suplicó que solo haya sido su imaginación. Es el anquilursus, dijo uno de ellos, congelando la sangre de todos. Una enorme sombra se acercaba lentamente a ellos desde entre los árboles. Sin embargo, era demasiado grande para ser un ursus. El espécimen que Egnia había visto antes no era tan grande. Entonces, quizás tenían tanta mala suerte, que estaban ante un espécimen anormal, y están tratando con un Lord Ursus. Aquellos que se desviaban del tamaño habitual, que tenían un pelaje de diferente color, u otros cambios peculiares, y poseían poderes únicos, eran llamados espécimenes anormales en esta aldea. Sin embargo, incluso entre ellos, había algunos que se elevaban por encima de todos los demás, evolucionando tenazmente, reinando como la cúspide de su especie, y, en ocasiones, poseyendo una enorme influencia sobre un área extensa a través de sus habilidades de combate. Por ello, a estos individuos se les otorgaba el título de Lord. Si la bestia mágica que tenían ante sus ojos era realmente un Lord Ursus, era totalmente inimaginable que hubiera algún superviviente. Habían oído que, al norte, en las cercanías de la aldea Ahu, existía un Lord, pero era muy extraño verlo. Podían considerar que este era el mismo espécimen. Si el Lord iba a cambiar de territorio, o si empezaba a moverse en dirección a esta aldea, alguien de la aldea Ahu debería haber venido a avisarles. Habrán sido aniquilados por la bestia. Quizá descubrió que los elfos oscuros también son alimento, y guiándose por el olor, llegó a ellos. Luchar contra el Lord es un suicidio. No tenían más remedio que invocar a elementales y huir mientras les hacían ganar tiempo. Para asegurarse de que no los persiga, también podrían darle carne untada en miel y otros alimentos para distraerlo. En ese momento, reverberó un rugido que parecía hacer temblar la tierra, el aire, el bosque y el núcleo de sus cuerpos, haciendo que cualquier idea que tuvieran hace un momento se esfumara a causa del terror. El Lord Anquilorsus, que caminaba lentamente, estaba allí. Aunque su paso era llamativamente lento, con la cabeza agachada como tratando de percibir algún olor, daba la impresión de que era realmente miserable. Quizás estaba herido o enfermo. En ese momento, Egnia tuvo una idea. Si lo rociaban con aceite, podrían invocar elementales de fuego para incendiarlo, y a la vez invocar elementales de agua para evitar que se expanda el fuego. Uno de los elfos oscuros salió corriendo, dirigiéndose al centro de la aldea en busca de los druidas. Nuevamente el Ursus rugió y se paró con sus patas traseras para imponer su gran tamaño. Sin embargo, no entendían por qué no atacaba. Quizá, su misterioso comportamiento podría hacer que estuviera tratando de enseñarle a cazar a su cría, que estaba observando desde algún lugar. Era algo bastante habitual. De repente, el Lord Ursus empezó a correr en dirección a los elfos oscuros. El aspecto abatido que tenía hasta hace un momento había desaparecido, aunque no podían sentir una intención asesina inminente. Egnia lanzó su mirada detrás del Ursus solo por un instante, y tuvo la sensación de que tenía el comportamiento característico de una bestia que estaba siendo montada. El Lord Ursus, que ahora había llegado a la base del árbol élfico, donde no quedaba nadie, se levantó y arremetió contra el tronco, abriéndolo como si hubiese explotado. Este árbol había sido especialmente fabricado con magia para resistir ataques poderosos de bestias, pero ahora había sido destruido en un instante por un solo golpe. El Ursus había estado atacando al mismo árbol como si hubiera perdido la cabeza. Era un comportamiento demasiado anormal. A veces se detenía y echaba una rápida mirada a Egnia y a los otros antes de empezar a atacar el árbol una vez más. Quizá algún elfo oscuro lo había atacado y esta era su forma de desquitarse con ellos, pero era solo una suposición. Otra opción podría hacer que esté cazando junto a otro Ursus, lo cual es inusual, y que el otro esté esperando escondido a que los elfos oscuros escapen para atraparlos. Sus alternativas eran muy escasas, pero podrían escapar en varias direcciones, dejando carne untada en miel para entretener al menos unos momentos a las bestias, mientras que algunos se quedarán para llamar la atención del Lord Ursus. Una vez que puedan perder al otro supuesto Ursus, volverán a la aldea. Dos jóvenes guardabosques salieron corriendo hacia el centro de la aldea, y la bestia dejó de repente de blandir sus garras, y comenzó a moverse hacia el centro. Inmediatamente, Egnia se dispuso a atacarlo con su arco, al igual que los demás. Múltiples flechas salieron volando, pero todas fueron repelidas por su enorme cuerpo. El objetivo de ese ataque era llamar su atención, pero él los ignoró por completo. Su comportamiento era cada vez más extraño, actuaba como si tuviera un objetivo. Probablemente esta bestia ya había atacado otra aldea en el pasado, y sabe que los niños son los más débiles. Entonces, al atacar el árbol, podía reunir a los más fuertes allí, para luego dirigirse a los niños. Tenía sentido. No podían permitir que se dirija al centro de la aldea como dé lugar. Todos fueron tras él. Momentos después, escucharon gritos provenientes del centro de la aldea, luego de que vieran al Ursus acercarse. Había un lugar llamado La Plaza, en el centro de la aldea, pero no estaba en el suelo. Era un lugar que parecía una bandeja de madera que colgaba en el aire, y se mantenía gracias a los puentes que se extendían desde los árboles. El Lord Ursus llegó a ese lugar, se elevó extendiendo sus gruesos y aterradores brazos, dejando salir un rugido mucho más fuerte que los anteriores. Ekenia huyó para elevar su propia moral, y saltó sobre el Ursus para intentar apartar su atención de la multitud. Poco a poco, fue trepando su espalda, aguantando los violentos y enfurecidos movimientos de la bestia, hasta llegar a su cuello. Era extraño que no se revolcara por el suelo, ni la arañara con aquellas terroríficas garras, pero era buena suerte para Ekenia. Pasó lo que se sintió como una cantidad de tiempo anormalmente larga, y el movimiento del Lord Ursus se volvió un poco más lento, pero seguramente pronto se recuperaría, y Ekenia ya no sería capaz de resistir. Esta era su última oportunidad. Llevó su mano a su cintura y sacó una daga, pero antes de que pudiera atacar alguna parte vital del Ursus, salió volando luego de un violento movimiento de la bestia, y cayó fuertemente en el suelo. Aunque había perdido el aliento, rápidamente tomó una bolsa de cuero que tenía en su cintura. Ekenia lo miró fijamente. No había nada que pensar ni dudar. Ya se había preparado para lo peor. Ser comido por esta bestia sería lo peor, pero que recuerde el sabor de un elfo oscuro como algo delicioso, lo era aún más. Aflojó la cuerda que cerraba la bolsa de cuero. Era el veneno que le habían dado. Esa cantidad era escasa para este Lord Ursus. No lo matará, pero le dejará un mal sabor que nunca olvidará. Sin embargo, el Ursus apartó la mirada de él y comenzó a atacar los árboles élficos nuevamente como antes, a pesar de que pudo comérselos sin problema alguno. Ninguno podía comprender este comportamiento. Parecía que no tenía ningún interés en ellos. Justo cuando todos estaban sumergidos en la confusión, una flecha que pasó volando impactó en el árbol justo delante de la bestia. Todos, incluyendo a Lord Ursus, dejaron de moverse y se hizo un silencio total. Dentro de ese silencio resonó una hermosa voz diciéndole que ya era suficiente. La figura que apareció de repente por detrás de Egnia era un niño elfo oscuro. No era residente de esta aldea. Parecía que podía ser un niño o una niña extremadamente bonita. No, definitivamente era una niña escandalosamente bonita. Egnia quedó atónito y por un momento se perdió en su gran belleza. Estaba agarrando un arco asombrosamente exquisito. Aquella maravilla definitivamente no era solo para exhibirla. Contenía más poder que cualquier otro arco que Egnia hubiera visto jamás. El desequilibrio de la chica al tener un arco desproporcionado para ese cuerpo se convirtió en uno de los factores que aumentaron su ternura de nuevo. Todo en ella era encantador. La niña habló ordenándole al monstruo que se retire. Ya había repartido demasiada violencia. Ahora que Egnia pudo escuchar atentamente su voz, esta se repetía una y otra vez en su cabeza como un estribillo. Con un chasquido, aquella muchacha de belleza inigualable señaló al Lord Ursus. Era triste que esos hermosos ojos no lo percibieran, pensó Egnia. Tras esto, la enorme bestia dejó salir un sonido raro. Era un grunido de temor. Las bestias mágicas que poseían grandes poderes eran hermosas. Si es así, no sería nada extraño que esta chica de belleza inigualable poseyera un poder absoluto. Un destello de luz pasó a su lado y el Lord Ursus gritó. Pero a Egnia no le importaba. No quitó su mirada de encima de la chica ni por un instante. Pestañear era un sacrilegio. Las bocas a su alrededor decían algo, pero para él eran molestas. Solo quería escuchar la hermosa voz de esa chica. Mientras tanto, los pasos del Lord Ursus se desvanecían en la distancia. La chica finalmente puso su atención en él y le preguntó si estaba bien. Le estaba hablando. A él. A sí mismo. A nadie más que a él. Pero estaba tan petrificado por la emoción que no le salían las palabras. Todos pensaron que quizá estaba aún confundido por su miedo al Ursus. Quizá deberían atenderlo. Fue lo que la chica propuso y luego lo cargaron en una camilla hecha de palos y cuerda. Si sentía algún dolor, estaba siendo anestesiado por la emoción de ver a tal belleza. Mientras seguía la vista trasera de la chica de inigualable belleza que hablaba con el maestro de casa, Egnya sintió los violentos latidos de su corazón. ¿Podría esto ser amor? Pensó. Blueberry Egnya, a los 254 años de edad, sintió que este era su primer amor. Aura siguió al elfo oscuro que se presentó como el maestro de casa de la aldea y a un grupo de elfos oscuros. Aparentemente no había ninguna baja a causa del oso monstruoso que los atacó. Tal vez porque no tenían nada que hacer, o tal vez, estimulados por la curiosidad, siguieron a su rara visitante. Pero Aura no sintió ningún tipo de hostilidad en ellos. Todo indicaba que nadie se había dado cuenta de que ellos enviaron al oso monstruoso. Las órdenes de su amo eran, en esencia, infiltrarse en la aldea sin que haya bajas, y preparar el terreno para una relación amistosa. Aura pensó que todos estarían más agradecidos si lo salvaba después de que murieran algunas personas, o al menos matar al oso para que la actuación sea más creíble. Sin embargo, Ainz pensó que era un desperdicio hacerlo y tampoco quería que Aura lo mate con sus propias manos. Aunque Aura no podía comprender los pensamientos e intenciones del Supremo al idear este plan, ella hará todo al pie de la letra. Mientras tanto, ya que el maestro de casa se mantuvo en silencio todo este tiempo, Aura decide comenzar la conversación. Supuso que se dirigían a ver a los ancianos y deseaba saber un poco más sobre ellos. Se supone que el lugar del que proviene Aura debería ser igual, pensó el maestro de casa, pero igualmente le informó que son tres ancianos. Para encubrirse, Aura le responde que en su casa no tienen nada parecido a eso. Quería la información del otro bando, pero no quería dar la suya en la medida de lo posible. Hasta que no averiguara qué tipo de autoridad ejercían los ancianos y qué clase de personas eran, no podía dar respuestas al azar. Ya que el hombre mostraba interés por saber de dónde proviene, Aura le dijo que en su país apenas hay elfos oscuros y que convive con diversas razas. Solo vinieron hasta aquí luego de enterarse de la existencia de los elfos oscuros de este lugar. Pero claro, era difícil de imaginar para ellos convivir con otras razas y que no existan conflictos. No importaba el número de razas, mientras hubiera una existencia absoluta que estuviera por encima de todos. Por eso debían difundir el nombre de Ainz o Algon por todo el mundo. Aura sintió compasión por los elfos oscuros que no conocían a su amo. Era un hecho que había algunos que podían rivalizar con los seres supremos en poder. Por eso su amo, el único ser supremo que se quedó con ellos, estaba siendo cauteloso. Aura no creía que existiera alguien así en este lugar, pero debía seguir las órdenes de su amo. Solo una vez que se extienda la información del nacimiento del reino hechicero por todo el continente, podrán finalmente confirmar la presencia o ausencia de jugadores. Los elfos oscuros no estaban bajo términos amistosos con otras razas, pero tampoco estaban en un conflicto feroz con ellas. A decir verdad, ocupan casi todo su tiempo en establecer un lugar seguro en el bosque para estar a salvo de los monstruos. El maestro de casa se preguntaba si los monstruos de afuera eran muy fuertes. Aunque Aura sintió que la pregunta en realidad era, ¿Es por eso que también tú eres fuerte? Esto le hace pensar que ellos no conocen nada más allá de este sitio. Efectivamente, luego de la llegada de los ancianos hace 300 años, nunca nadie ha salido de allí. Para sorpresa de Aura, este hombre tenía unos 200 años de edad. Ella se cuestionó si no sentían interés en explorar el exterior, como por ejemplo, ir al país de donde ella proviene. Allí es bastante seguro, y los monstruos como el que atacó la aldea no merodean por ahí. Era algo que sonaba fantástico, pero prefería seguir con su estilo de vida tal y como es. Así pensaban la mayoría o todos ellos. Quizá, en palabras de Aura, podrían enviar a algunas personas para que comprueben las condiciones de vida de ese lugar, y quizá así puedan cambiar de opinión. No era mala idea, pero, al fin y al cabo, los ancianos tendrán la última palabra. Finalmente, llegaron al lugar donde se encontraban dichos ancianos. Luego de levantar su voz anunciando la llegada de un invitado, tres elfos oscuros aparecieron y bajaron del agujero del árbol. El grupo estaba formado por dos hombres y una mujer. Luego de que el maestro de casa presentara a la elfa oscura como la persona que repelió al Ursus, ella se anuncia con su nombre completo, Aura Vela Fiora, junto con una especie de pequeña reverencia, o más bien, un asentimiento. El hombre que estaba en el centro, le respondió con palabras frías que había hecho bien en venir, pero no le agradeció por lo que había hecho. Esto generó que los demás se pongan furiosos, ya que en primer lugar debían agradecerle, y en efecto, era lo que estaban a punto de hacer. La paciencia de los jóvenes era molesta, dijo el anciano. Tras esto, le dieron un sentido agradecimiento. Sin embargo, algunos siguieron mostrando descontento por la manera en que respondieron. Había una clara tensión entre los aldeanos y los ancianos. Aura deberá considerar cuidadosamente de qué lado estará, antes de decidir su curso de acción. Debe actuar de la manera más beneficiosa para Nazarick. Ella piensa que tal vez los ancianos intentan intencionalmente que se arrepienta de haberse tomado tantas molestias en su largo viaje hasta allí. Al menos podrían disimularlo o no hacerlo frente a ella. Prefería que le muestren cosas de las que pueda presumir ante sus conocidos cuando regrese, y decir que la aldea de los elfos oscuros es un buen lugar. Al decir esto, el lugar se quedó en completo silencio. Aura era una viajera que había salvado esta aldea. Si se olvidaban de eso, y la criticaban a pesar de haber mostrado su lado vergonzoso, solo podían ser considerados gente sin carácter. Sería mejor que esas personas se convirtieran en sus enemigos en lugar de amigos, aunque iría en contra de los deseos de su amo. Aunque acabara convirtiendo a ambas facciones en sus enemigos, podía ver que había gente como el maestro de caza, que no pertenecía a ninguna de ellas. Podría convertirlos en sus aliados en el peor de los casos, pero tendría que disculparse con su amo si tuviera que recurrir a eso. A continuación, quisieron saber el motivo de su visita a esta aldea. Como había dicho anteriormente, al escuchar rumores sobre los elfos oscuros en este bosque, decidió venir a conocerlos. Por eso, le gustaría pasar unos días con ellos, si no era una molestia. Con eso no había aparentes problemas, y al instante, preguntaron si se encontraba sola. Por el momento sí, pero en aproximadamente tres días, llegarán su hermano y su tío, quien los crió luego de que sus padres desaparecieran. Se disculpó mentalmente con Buku Buku Yagama por esta mentira piadosa. Su tío, por supuesto, no era otro que su amo. Los ancianos se disculparon por hacerle recordar ese pasado doloroso, y aceptaron que se quede. Incluso le darán un árbol élfico como alojamiento, y cuando su tío y su hermano lleguen, llevarán a cabo una gran fiesta. Pero antes de retirarse, los ancianos demostraron su interés por querer saber más sobre el país del que proviene. Aura se puso a pensar. No podía dar información así como así, por lo que sus únicas opciones eran mentir, repartir la verdad poco a poco, o mezclar la verdad y la mentira. Es algo que deberá discutirlo con Ainz. Pero por el momento, les cuenta algo que no sabía si iban a creerle. Quería hablarle sobre el sendero de las hadas, que, según los ancianos, se supone que es solo una leyenda. Sin embargo, exclamó, cosas como el camino de la luna y el sendero de las hadas existen. Aunque están dentro del sexto piso de Nazarick, dijo mentalmente. No obstante, no podía hablar en detalle de estas cosas con gente que no es elegida por las hadas. Los ojos de la anciana ardían de pasión. La mayoría de la gente de esta aldea no es elegida. Por eso no saben cómo nosotros, los elfos oscuros que vivimos en el norte, viajamos a este lugar. Dijo la anciana, dando a entender que ellos utilizaron el sendero de las hadas pero eso era imposible. Hasta donde Aura sabía, el que estaba dentro de Nazarick no podía teletransportar a la gente a una distancia tan grande. Quizá era algo diferente y lo estaban confundiendo. Deberá indagar más en este asunto. Luego de unos momentos, Aura se dirigió a su alojamiento, guiada por el maestro de casa. Ainz, quien había estado siguiéndola todo este tiempo usando perfecto incognoscible, dejó escapar un suspiro de alivio. Parte de ese alivio era porque no había aparecido nadie lo suficientemente fuerte como para rivalizar con él. Y la otra parte era por lo bien que había ido el primer contacto de Aura. Sin embargo, no podían bajar la guardia con los elfos oscuros. Su actitud totalmente despreocupada al enterarse que un niño recorrió esta gran distancia solo, le hacía pensar que tenían algo mal en la cabeza o bien, estaban actuando amistosamente. Quería secuestrar a uno de ellos y lanzarle magia de control mental como lo hizo con aquel elfo. Pero todo lo que posteriormente conllevaba era muy tedioso. Tanto que era más fácil matarlos después de obtener la información. Primero, debería investigar el estado de ánimo del pueblo y qué pensaban de Aura ahora que ella no estaba cerca. Ya que estaba usando perfecto incognoscible, esta era su mejor oportunidad para reunir información en bruto. Francamente, quería ir tras los niños y escuchar su opinión sobre Aura. Pero debería fisgonear a los ancianos que eran más propensos a hablar de las cosas más importantes. Utilizando volar, se dirigió al árbol donde se encontraban hablando. Estaban debatiendo sobre cuánto de lo que dijo la niña era verdad. Después de todo, había dicho que utilizó el sendero de las hadas. Sin embargo, el poder que tenía hacía que todo lo que dijera sea más creíble. Como así también ese arco deslumbrante que poseía. Realmente deseaban que ella se quedara allí para siempre, pero sabían que era imposible. Ellos no son la única aldea de elfos oscuros y por eso era difícil que los elija luego de conocer a todos los demás. El arco que usó Aura pertenecía a Ainz y no se consideraba fuerte en Ictrasil, pero probablemente era de primera clase en cuanto a vistosidad. Tal vez debería anunciar la herrería rúnica aquí también. Los ancianos continuaban hablando. Deberían preguntarle con exactitud por qué los eligió a ellos y no a otros. Es por eso que en la fiesta que llevarán a cabo deben aprovechar cada oportunidad que tengan para averiguarlo. Quizás su tío esté dispuesto a conversar sobre el camino de las hadas y demás cuestiones. Uno de ellos estaba obsesionado con la idea de que Aura se quede allí. El hecho de que haya sido elegida por las hadas era un gran atractivo. Ellos y la mayoría de la gente de las aldeas que los rodean ya han perdido la mayor parte de la bendición de las hadas. Si ella se quedara, quizá puedan aprender cómo es que ella la recibió. Era posible que este anciano tenga intenciones de utilizar esto para tener más poder sobre las otras aldeas. Mencionó otro de los ancianos, aunque al instante lo negó rotundamente. Ainz sintió que las hadas de las que hablaban no eran seres raciales, sino algo más cercano a los espíritus. Yggdrasil también tenía el concepto de la bendición de las hadas. Tal vez las hadas nativas de este mundo tenían tales habilidades de forma natural. En lo posible, Ainz quería que Aura se mantenga alejada de estos ancianos. No quería que la utilicen para sus propios beneficios. Tenía la esperanza de que al menos los niños de aquí sean puros. Tras escuchar que habían cambiado el tema a la fiesta de bienvenida y confirmar que no sospechaban de Aura, Ainz lanzó teletransportación mayor. Después de llegar a su destino, disipó perfecto incognosible. Mare fue quien lo recibió en la casa verde secreta y le comunicó que Aura se había infiltrado sin problemas en la aldea de los elfos oscuros. Parecía que Fenrir aún no había vuelto. Se le encomendó traer de vuelta al anquilorsus que huyó de la aldea de los elfos oscuros. Si los elfos oscuros tuvieran cerebro, intentarían seguir el rastro del anquilorsus para enfrentarse a él mientras tuvieran la carta del triunfo conocida como Aura. Además, la bestia no poseía habilidades de sigilo y ocultamiento. Sin embargo, las deducciones de Ainz fueron erróneas. Ellos no enviaron a nadie. De todos modos, había que ser cauteloso y Fenrir era el adecuado para la tarea ya que poseía la habilidad llamada caminante del bosque. El plan era hacer que Fenrir llevara al anquilorsus hasta aquí en su espalda para que no quedara ningún rastro. Por otro lado, Ainz estaba un poco preocupado ya que Aura no estaba usando su equipo habitual. Portaba uno mucho más débil para verse más discreta y mezclarse mejor con los aldeanos. Tampoco había ningún guardia cerca de ella. Esto lo decidieron ya que creían que era lo mejor para la operación. Ainz pensaba que si Aura no tenía a ningún guardia cerca, podría olvidarse por unos momentos de Nazarick y así ocuparía su cabeza en hacer amigos nuevos. Sin embargo, eso era muy difícil. Aura se convirtió en la salvadora de esta aldea y Aura estaba varios peldaños por encima de los niños comunes. Tenía que encontrar la manera de bajar la de ese pedestal para que sea vista como una niña ordinaria como los demás. Ainz miró a Mare. Era injusto que Aura se le diera la oportunidad de hacer amigos mientras que a Mare no. Quería darle una oportunidad a Mare también. Sin embargo, había un problema con él. No se trataba de su personalidad tímida, claro. Se trataba de que Boku Boku Chagama hiciera que Mare se disfrace para que coincida con sus gustos. Ainz pudo comprobar que en la aldea los elfos oscuros llevaban pantalones largos. También había algunos que llevaban faldas largas, pero todos eran mujeres. Además, tuvo la impresión de que aún llevaban pantalones largos debajo de esas faldas. Aunque no estaba seguro, quizás eran mayas, pero no podía andar espiando debajo de las faldas. Aunque, pensándolo bien, perfecto incognoscible se disipa cuando atacas a alguien. No, para ser más precisos, es cuando haces algo que puede ser considerado danino. En ese caso, levantar la falda un poco y asomarse por debajo se consideraría un ataque. Esa duda nunca se le había ocurrido hasta ahora. Ainz echó una rápida mirada a Mare. Se maldijo mentalmente a sí mismo por pensar en esto. Por supuesto, sabía que no podía hacer algo así, pero su curiosidad por un área inexplorada de la magia le urgía con fuerza. Cuando Mare le preguntó qué era lo que le ocurría, Ainz volvió en sí. Quizá en el futuro pueda quitarse esa duda. Albedo es la mejor opción para comprobarlo, al menos es más aceptable que hacerlo con Mare. Pero otra voz en su interior objetó que Mare era diferente albedo. Ainz la despejó de su mente junto con su curiosidad punzante. Ainz volvió a mirar a Mare y decidió comentarle sus intenciones. De forma apresurada y nerviosa, sin darle tiempo a decir nada entre líneas a Mare, le dijo que, si era posible, que deseaba que se cambiara sus atuendos momentáneamente, será solamente para la misión. Su excusa se basaba en que no debían llamar tanto la atención con sus equipos para que no sospechen de ellos. Justamente por eso fue que también le pidió lo mismo a Aura. Y esas fueron todas las excusas de Ainz. Y Mare, quien lo había estado observando con atención todo este tiempo, aceptó sin problemas. Siempre y cuando sea algo temporal y en pos de llevar a cabo esta misión, Boku Boku Chagma seguramente no tendría problemas con que lo haga. Ainz percibió los sentimientos de Mare por su creadora a través de su devoción por su atuendo y trató de pensar cómo habría reaccionado su amiga en el pasado ante una situación como esta. Con esto, probablemente podría considerar que el plan de hacer amigos para Aura y Mare ha pasado a la etapa final. Solo resta que ellos se unan a Aura. Aura estaba sosteniendo un arco en un lugar alejado de la aldea. Hecho de metal, era mucho más robusto que los que usaban normalmente los elfos oscuros. Aura tensó y aflojó la cuerda repetidamente. Esto hizo que los aldeanos abrieran enormemente los ojos, ya que ni siquiera los más fuertes eran capaces de tensarlo con esa facilidad. En cambio, Aura pensaba que este arco estaba en mal estado y se preguntaba si la flecha realmente iría a donde ella deseaba. Su blanco actual se llamaba Alce de Cuernos Gigantes, una bestia mágica similar a un alce. Ella se mostraba tranquila y relajada, con la actitud de siempre. No parecía que estuviera al acecho o que estaba preparada para cazar. En contraste, los otros tres guardabosques que la acompañaban estaban completamente compenetrados en esconderse de los sentidos de su presa. A pesar de que Ainz era malo para estar en modo sigilo, vigilaba la cacería de los elfos oscuros que acompañaban a Aura. Al estar empleando constantemente perfecto incognosible, empezó a sentirse inquieto por si estaba confiando demasiado en el hechizo. De todos modos, después de ocultar su presencia con magia, ni las presas ni los elfos oscuros parecían haberse dado cuenta de su presencia. Los había estado siguiendo durante toda la cacería, pero Aura fue la única que lo percibió. Finalmente, Aura soltó la flecha que logró hundirse sin resistencia en la cabeza del alce de cuernos gigantes. Incluso con la flecha clavada en la cabeza, su cuerpo no se derrumbaba. Esto demostraba que el equipamiento y las armas afectan enormemente en uno. Si se hubiese tratado de un arco de Iggdrasil, el alce habría muerto al instante. Aunque también, Aura no utilizó ninguna habilidad especial. Quizás si lo hacía, el resultado también hubiese sido otro. Casi al instante de dejar salir la primera flecha, Aura dejó salir instintivamente otra, que también se clavó en la cabeza de la bestia, esta vez tumbándola por completo. Plunganen, el vice-maestro de caza de la aldea y el líder de la partida de caza en esta ocasión, elogió elocuentemente a Aura por esta grandiosa hazaña. Su actitud era demasiado positiva, pensó Ainz mientras observaba todo. Este elfo oscuro estaba fascinado con las habilidades de guardabosque de Aura. Sus ojos brillaban de admiración y respeto al verla manejar el arco, al igual que la mirada de aquella chica de ojos aterradores en el reino santo después de su resurrección. Se podría decir que es el fanático número uno de Aura en la aldea. Sin embargo, era un doloroso impedimiento para el plan de Ainz. Mientras existiera alguien así, sería difícil volver a convertir a Aura en una niña normal a sus ojos. Tras esto, con la ayuda de Aura, se dispusieron a recoger el cadáver del alce. Un elfo oscuro masculino puso su mano sobre la presa, cubriendo el cadáver con algo parecido a una niebla blanca. Parecía una habilidad especial que congelaba el cuerpo de la presa. Ainz no conocía esta habilidad, probablemente era una habilidad de los druidas. Después de eso, desangraron el cuerpo y recogieron la sangre en un cuenco. Esta también era utilizada para cocinar. Bajaron el cadáver al suelo y lo ataron a un poste y lo levantaron para cargarlo. Con Aura vigilando, el grupo inició su viaje de vuelta a la aldea. De camino, Plum seguía elogiando Aura. Ella frunció un poco el ceño ante tales elogios. Ainz entendía esto. Era molesto cuando alguien lo elogiaba por cosas muy simples y sin sentido. Para calmar un poco las aguas, Aura fue sincera. Para los elfos oscuros, tal vez ella sea increíble, pero existe alguien más asombroso en comparación a ella. Quería referirse a esa persona como un pariente, pero al hacerlo podría ser vista como una maleducada y no estaba hablando de su tío. Plum recordó que el tío y el hermano de Aura llegarán a la aldea ese mismo día o mañana y se preguntó si eran guardabosques. Aura le dijo que no lo eran. A pesar de ello, tanto su tío como su hermano eran muy hábiles. Aura no estaba segura de cuánto podía hablar sobre Ainz y Mare, así que utilizó la excusa de que en ese momento necesitaba que los demás cazadores guarden silencio para poder vigilar mejor los alrededores. Quizás Plum podría tomar a mal las cortantes palabras de Aura, pero, por el contrario, se disculpó con ella e incluso cargando el cadáver hizo una gran reverencia digna de un fanático. Aura le pidió de manera muy seria y elegante que él, siendo también un guardabosque, que preste más atención a los alrededores. El hecho de que ella esté allí no significa que deba desatender sus prioridades. Ainz se sorprendió mucho por las palabras de Aura. Es buena para consolar a alguien desde una posición superior. Quizás sea su experiencia como guardiana de piso la que habla. Ainz se sentía un poco feliz si esto es un signo de crecimiento de un NPC o tal vez es algo que Buku Buku Jagma dejó en ella. Eso sería algo digno de celebrar por sí mismo porque es una señal de que su amiga vive a través de Aura. El rostro inmóvil de Ainz esbozó una sonrisa y por unos momentos creyó ver una mancha rosa detrás de ella. Haciendo caso a las palabras de Aura, el grupo llegó a la aldea. Después de confirmar que habían llegado sanos y salvos, Plum alzó la voz anunciando la gran hazaña de Fiora Sama. Ainz chasqueó la lengua. Esperaba esto, pero no podía hacer mucho al respecto. Aura decidió darle poca importancia y al instante se dirigió a la casa que le habían prestado. Ainz quería ir tras Aura, pero no podía hacerlo. Necesitaba saber cómo estaba cambiando la posición de Aura dentro de la aldea. Se veía tan sola. En esta aldea había gente que miraba Aura con asombro y había gente que la respetaba, pero no había ninguno que se acercara a ella como amigo. No era malo en sí mismo que la veneraran, pero era problemático para los objetivos de Ainz. Debía encontrar rápidamente la manera de que la traten como una niña normal. Mientras tanto, los aldeanos comenzaron a dividir el cadáver entre todos. Al mismo tiempo, cada vez que un elfo oscuro recibía su porción, Plum les recordaba que debían ser agradecidos con Aura por traerles alimento. Sus rostros estaban llenos de sonrisas. Los elogios hacia Aura aumentaban gradualmente. El hecho de que los niños también estuvieran escuchando era extremadamente problemático. Cinco adultos elfos oscuros se reunieron alrededor de Plum. todos y cada uno pensaban que Aura debería ser quien lidere la aldea y no esos ancianos pedorros. Ainz podía ver claramente que los ancianos eran muy odiados. En el momento en que alguien dijo que eso estaría bien, pero que hay que tener en cuenta que ella es todavía una niña, las expresiones de los demás cambiaron de repente. Es cierto que es una niña, pero sus habilidades son natas y excelentes. Un adulto que no nace con habilidades o talentos, por más que se esfuerce, nunca podrá ser talentoso. Ainz estaba de acuerdo con esto. Por otro lado, Ainz no entendía el odio que los jóvenes tenían hacia los ancianos, aunque todavía no ha tenido tiempo de investigar más sobre ese asunto. Los elfos oscuros seguían debatiendo seriamente la idea de que Aura lidere la aldea. Si Aura escuchaba esto, sin antes hablar con Ainz, ella podría estar de acuerdo y proceder para poner a la aldea bajo su dominio, con la idea de que sería una expansión para Nazarick. Por supuesto, él no quería eso. Ainz dirigió su mirada a los niños que observaban la disputa de los adultos, y estos tenían expresiones nubladas por la inquietud. Solo deseaba que no terminen siendo como los adultos. De lo contrario, no habría forma de que se hicieran amigos si esto seguía así. Después de escucharlos unos momentos más, Ainz activó teletransportación mayor. Ella estaba en un sueño, un sueño lúcido, un sueño en el que eres consciente de que estás soñando. En ese sueño, era una niña que fue enviada a volar. No dolía, era un sueño. Sin embargo, duele. Su cara palpitaba de dolor. Seguramente tenía un corte dentro de su boca por el impacto. Podía saborear la sangre. ¿Era realmente un sueño? Aunque no quería levantarse, se puso de pie nuevamente, recogiendo el palo que dejó caer. Su madre está de pie junto a ella, inexpresiva, como si llevara una máscara. Tenía un palo en la mano para golpearla hasta que no pudiera mantenerse en pie. Su yo actual podía soportarlo, pero era imposible para ella en ese momento. Nuevamente salió volando por los aires y más dolor recorrió su cuerpo. La vista se le nubló por las lágrimas. Su mirada se movió hacia su madre, que le estaba diciendo algo. Probablemente que se pusiera de pie, pero no podía. Oyó otra voz. Una mujer regordeta se acercó a ellas corriendo. Era la tía Nazaire. Hacía unas comidas deliciosas. Por desgracia ya falleció. Más tarde se enteró de que se supone que las madres cocinan, pero no recuerda haber probado ni una sola comida de su madre o haber compartido una con ella. Le habían dicho que seguramente era porque estaba ocupada entrenándola. Aceptó eso en ese entonces porque era ignorante, pero ahora que es adulta, sabe que no era por eso. Quizás su madre la odiaba, probablemente por ser el fruto de una violación extremadamente desagradable. Nunca celebró su cumpleaños ni nunca recibió una palabra de aliento de ella. ¿Alguna vez siquiera la había llamado por su nombre? Se preguntaba quién la nombró. Sin embargo, si realmente la odiaba, debería haberla matado cuando nació, pero no lo hizo. Era lógico entonces, no la odiaba. Su madre, Faine, fue detenida por su tía. No quería que continúe, era muy pequeña para un entrenamiento como ese, necesitaba un descanso. Pero su madre afirmaba que ella estaba bien. Todas sus heridas se curaron con un movimiento de la mano de su madre. El dolor también desapareció. Preguntándole si ya estaba bien, su madre acercó su rostro. Un par de ojos de cristal y una cara sin ninguna expresión. Repulsivo. Sí, me siento bien, contestó. La madre se volvió hacia la tía Nazaire. ¿Está satisfecha? Todavía está bien y de todos modos ya es lo suficientemente fuerte como para resistir la resurrección. Lo ves, no hay ningún problema. Buenos días, disculpe, ¿está Sessi Sama ahí? Escuchó débilmente la tímida voz de una mujer. Esta no era una voz dentro de su sueño. Venía de la realidad y por fin despertó del sueño lúcido. Tras despertar, pidió que la esperara unos momentos. levantó de la cama y se puso un abrigo. Cuando abrió la puerta de la siguiente habitación y entró en ella, encontró a la visitante de pie como si no supiera qué hacer ante su presencia. La mujer le pidió disculpas por haber interrumpido su descanso. Se inclinó servilmente con una sonrisa amistosa y empezó a frotarse las manos de forma inconsciente. Para ser una con el título de magia infinita y que había alcanzado el reino de los héroes, este comportamiento era demasiado patético. Seji le pidió a la mujer que tomara asiento, pero ella rechaza su petición mientras agitaba sus manos de manera nerviosa. Seji sintió ganas de suspirar. No tenía que rechazarla con tanta vehemencia, pensó. Después de todo, eran compañeras. Al escuchar eso, la mujer sonrió de forma servil y se disculpó porque un gusano como ella debía ser llamada compañera por Seji Sama. Seji pide que se detenga, no tenía que ir tan lejos. Entre las personas con las que ha tratado, entre los miembros de la escritura negra con los que ha tenido simulacros de batalla, magia infinita era la más servil y héroes. Por lo tanto, de vez en cuando algunos recién llegados se mostraban demasiado orgullosos de sí mismos. Uno de los deberes de Seji era doblegarlos. Por lo tanto, aunque los miembros de la escritura negra eran sus compañeros, ella solo estaba familiarizada con los tipos arrogantes. Se trataba de algo que hacían todos los miembros de la escritura negra que se volvían arrogantes, así que no es que esta mujer fuera una excepción. Incluso el capitán, al que disciplinaba con más dureza que a esta mujer, a veces se arrepentía de haber sido demasiado dura con el capitán. Lo trataba con normalidad ahora. Sin embargo, solo esta mujer actuaba de esta manera. Harta de los halagos, Seji le pidió que vaya al grano y que le entregue el mensaje que traía, aunque ya imaginaba cuál era. Ya que el ejército de los elfos comenzó a avanzar más, necesitaban que Seji inicie sus preparativos para salir. Seji sonrió al oírlo y tras eso dijo me pregunto si por fin podré quitarme uno de los huesos atascados en mi garganta. Al aún mayor, la entidad antes llamada Lich Anciano avanzaba a una existencia más poderosa llamada Lich Nocturno. Estos seres eran tremendamente poderosos. Podían utilizar múltiples hechizos del sexto nivel, un nivel que se dice que estaba más allá del reino de los humanos. Con tanto poder podían incluso enfrentarse a los altos dragones más antiguos. Además poseían muchas habilidades especiales, contaban con muchos no muertos como seguidores, eran muy inteligentes y vivían en fortalezas inexpugnables, existencias dignas de ser llamadas los lords de los no muertos. Había tres liches nocturnos famosos, el lich nocturno dracónico Gufandera Argoros, el lich nocturno Titán Hueón, y un lich nocturno, probablemente, un lord de las sombras conocido por su apodo de miedo. Estos eran famosos por gobernar dominios de la magnitud de pequeños reinos, y por ser existencias temibles, que inspiraban temor en los países de su entorno. Así, los liches nocturnos eran considerados seres procedentes de mitos, y se susurraba sobre ellos de manera temerosa y asombrada. Para las personas afectadas, ellos eran lo mismo que los desastres naturales. Uno de estos temibles liches nocturnos, de apodo el abismo, Vaneseri Ancas, salió de una enorme habitación, con seis brazos y dos cabezas, y dominando no sólo los hechizos arcanos, sino también los de otros sistemas. Este lich nocturno era un ser temible al que los humanos jamás podrían soñar con derrotar. Se trataba de un antiguo no muerto, que era el fundador y miembro del núcleo más íntimo de esta organización. La organización se llamaba el Cuerpo del Abismo. Formada por lanzadores de magia no muertos, el objetivo original de la reunión era cooperar entre no muertos solían tener otros deseos en lugar de los tres deseos básicos ausentes en ellos. Para los lanzadores de magia no muertos, generalmente se manifestaba como un deseo de conocimiento. Hubo muchos no muertos que encontraron su fin debido a esto, lo que dio lugar a que cada vez más no muertos se dieran cuenta de que era mejor compartir en lugar de intentar monopolizar el crearon una lista de nombres una tablilla conocida como inscripción de granieso la cual contenía los nombres de muchos seres adeptos a la magia al principio solo contenía los nombres de cuatro liches nocturnos y tres liches ancianos y la única obligación de la organización era que los demás miembros se unieran para encargarse de cualquier miembro que violara las reglas después de 200 años la organización y sus reglas se convirtieron en un en un completo ahora la organización está compuesta por siete miembros del círculo interior y 48 en el círculo exterior los del círculo interior debían alcanzar niveles de dificultad de 150 los no muertos de esta organización se dividían generalmente en dos tipos un grupo aumentaba su poder entre los vivos y los utilizaba para lograr sus objetivos el otro grupo no interactuaba con el mundo de los vivos y trabajaba para conseguir sus objetivos en silencio fuera de la vista del mundo en general al salir de la sala donde se sentaba aquel llegó a un amplio pasillo a cuyo lado había una sala iluminada por una pequeña luz era la sala de espera para los que esperaban encontrarse con aquel la persona que estaba en esta habitación llamó a Vaneseri como había esperado junto a ellos en esa sala hace un rato sabía quién era la persona que le hablaba sin verla de hecho uno no entraría aquí sin ser convocado los únicos convocados aquí hoy eran los miembros del círculo interno después de 400 años desde la fundación de la organización había nueve miembros en el círculo más íntimo en la actualidad el abismo la santa de blanco el jinete de la muerte el rey de la decadencia el duque de ojos carmesí el lobo sabio el anciano de las huestes el comido y el revenido de amarillo todos ellos se reunieron aquí antes y fueron convocados por turnos ahora sólo quedaba uno la santa de blanco Grans Locker una no muerta con piel como la cera blanca que llevaba un velo blanco y vestía de blanco era alguien que había alcanzado el octavo nivel de magia y que ahora aspiraba al noveno también era la favorita del actual líder de la organización a aquel no le gusta nadie aquel sólo encuentra a todos desagradables pero la soporta para poder utilizarla aquel llamaba a la magia que Vaneseri y los demás usan como sucia aquel sólo les quitaba y apenas les daba beneficios a cambio es por eso que grans no debía sentirse orgullosa de esto no debería haber nadie que pudiera ser feliz siendo utilizado por aquel esto era aún más cierto para alguien que era un investigador con talento como grans por supuesto ninguno expresaría sus sentimientos ante aquel había ninguna posibilidad de victoria incluso si todos ellos se rebelaran contra aquel luego de intercambiar unas breves palabras con ella Vaneseri siguió su camino llegando a una enorme cueva que no fue hecha de forma natural el líder de su organización había dedicado tiempo y esfuerzo en excavarla los liches nocturnos despreciaban la cueva por lo que representaba el lado cobarde de alguien que actuaba tan altivamente y poderoso ante ellos tras tomar cierta distancia entre él y la sala Vaneseri activó dos veces teletransportación para llegar a su destino llegó ante un castillo construido en lo profundo de las montañas era la residencia de Krunuy Lok en Teshna duque de ojos carmesí del círculo interior este castillo construido con el trabajo de diferentes razas pagado con el conocimiento de la magia los ítems mágicos y los tesoros llenos de piedras preciosas era tan grandioso que incluso alguien sin sentido estético podría apreciarlo al llegar a la puerta y ser conducido a una sala se encontró con que todos los del círculo interior ya estaban presentes Krunuy lo felicitó por su buen trabajo tratando con aquel Krunuy no era un no muerto natural sino un antiguo humano que se convirtió en uno utilizando magia quizás era por sus vestigios de humanidad por lo que vivía en un castillo tan lujoso y también por lo que cada vez vestía un traje diferente e impecable solo faltaba Granz por lo que Vaneseri pidió que la esperaran antes de comenzar lo que iba a ocurrir pronto era algo que habían repetido muchas veces antes una discusión sobre la preparación de una rebelión contra aquel quien tomó el lugar de líder a la fuerza por ser extremadamente más poderoso que ellos pero aquel era el peor tipo de líder que podía existir hubo una vez que aquel se enteró de la existencia del corpus del abismo por algún miembro del círculo exterior y cuando se presentó ante ellos no tuvieron más opción que arrodillarse normalmente cuantos más miembros estuvieran las posibilidades de traición si nadie los traicionara eso sería una demostración de su falta de lealtad hacia aquel todos aquí ya hubieran sido destruidos si los hubieran traicionado aquel solo gobernaba la organización para tomar egoístamente sus investigaciones para fortalecerse aquel no había sido más que un parásito aún así aquel nunca toleraría sus acciones clandestinas y sin dudas acabaría con quienes se le opongan por lo tanto el hecho de que estuvieran a salvo mostraba que aquel no se había dado cuenta de sus movimientos todavía afortunadamente parece que carecía de la capacidad de dominar a los no muertos teniendo en cuenta la diferencia de sus poderes podría haber controlado a cualquiera de ellos no creas que puede seguir explotándonos para siempre vaneseri bramó en silencio y barrió de su mente la enorme forma de aquel que acababa de conocer y bueno gente hasta acá llegamos con el resumen parte 2 del volumen 15 dándolo por finalizado próximamente comenzaremos el volumen 16 de la novela ligera de Overlord titulado la semi elfa descendiente de los dioses parte 2 este saldrá en aproximadamente dos semanas como siempre gracias a lobato por las correcciones en el guión y a mi amigo astros por la confianza de siempre bueno gente recuerden que cualquier duda o pregunta la pueden dejar en la caja de comentarios y nosotros intentaremos responderlas desde ya muchas gracias y no se olviden si el video les gustó pueden dejarnos un like compartirlo para que más gente lo vea y suscribirse para estar al tanto de los próximos videos ahora si me despido hasta la próxima a ¡Gracias!